¿Cómo no cantarte a vos, lo caballero que sos, pura está de sonrojar? Si no fuéramos poderosos, gritaría el humor sexual. Aunque creo que no lo soy, hay que ser muy valiente para la indecisión. Decir no sé qué pasa y no merezca quién soy. Lo digo sin tristeza, odio ser que yo soy. Cuando me acuerdo de ti, quisiera hacerte años y pienso que son giles. Hay giles entre giles como lo que yo soy. Callando, sonriendo, esta pobre de ti. Amado, sonriendo, esta pobre de ti. Amado, sonriendo, esta pobre de ti. Quiero que sigas la copa de ti. ¡No, no, no! ¡Gracias!